Lo siento por los que llegasteis medio ahorita antes. Qué bonito. Gracias a vosotros porque sería imposible estar aquí. Y es un lujo, es un lujo porque vuelvo a casa, estoy aquí. Como buen obrensano, mi padre es argentino, abuelo migrante y vivo en Vigo. O sea que cumplo todos los criterios de obrensano típico. ¿De qué vengo a hablar hoy? Vengo a compartir un rato y la verdad, mi única intención es aportaros algo. Si os lleváis algo de hoy, genial. Yo antes iba a los cursos y siempre quería tomar mil notas, que me pasasen apuntes, estar todos. Y luego hay cosas que te dicen un día, que te dijeron en un momento y las recuerdas toda la vida. Si os queda una de esas, yo me doy por satisfecho. Y quiero hablar de mi pasión, que es la comunicación. Y es mi pasión, pero realmente es algo muy básico. Muchas de las cosas que voy a decir diréis, esto ya lo sabía, esto ya lo había escuchado, esto, claro. Pero el tema es aplicarlo. Y aplicarlas es muy difícil. Y cuando a Albert Einstein le dieron el premio Nobel, ¿no?, por la teoría de la relatividad, dicen que iba a dormir.